Por la evasión de un reo de alta peligrosidad, acusado de cometer secuestro y asesinato, un policía estatal fue vinculado a proceso, pero no pisará la prisión, pues la unidad de medidas cautelares adscrita a la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública consideró que no cree que el policía pueda sustraerse de la acción de la justicia. El servidor público prácticamente fue beneficiado con esta medida, a pesar de la gravedad del caso. El 29 de marzo, el reo, identificado como Raúl, alias El Niño de Oro, fue trasladado del reclusorio de Miahuatlán al de Jutla de Crespo para una diligencia en el juzgado de ese distrito. Este individuo se fugó. Es el mismo que en el año 2011, en la calle Miguel Cabrera, resultó lesionado luego de un enfrentamiento a tiros con policías estatales que lo detectaron cuando presuntamente intentaba cometer un secuestro. Con información de MVM Televisión.